El fútbol para mí es básicamente todo, es una parte muy muy importante de mi vida, es una pasión y lo empecé a seguir de manera seria con el mundial de 2006 en Alemania y a partir de ahí me enganché tanto y día a día, día a día, fui aumentando, se fue aumentando esta pasión hasta que llegamos al día de hoy. Nosotros somos iraní, persia, pero vinimos de España desde otro país de Europa. Arian tiene un problema de parálisis cerebral porque el médico no llegó a tiempo y faltaba oxígeno en el cerebro. Cuando tú no tienes un contacto con gente que tenga una discapacidad, cansilla de ruedas, no piensas en ello, no piensas en pequeños detalles en el día a día, en subir este escalón, que para nosotros es muy habitual y fácil, pero cuando tú estás en una clase con un chaval de este tipo, pues entonces yo creo que te hace descubrir lo mejor que hay dentro de ti, yo creo que además eso al grupo le viene fenomenal. Estoy viendo que está luchando por cumplir su sueño, yo estoy seguro de que lo consiguiera. Tiene un ímpetu de conocer, de saber, de preguntar, es muy perfeccionista, es decir, quizá el impedimento físico que tiene lo sustituye con el intelecto, tiene un hambre de aprender y una ambición de aprender que es casi superior a muchos compañeros que tiene. Al principio me chocó bastante, el hecho de verla en silla de ruedas y teniendo la discapacidad que tiene, me impactó mucho, para mí y a los compañeros. Luego el día a día con él, la verdad que lo hemos sobrellevado perfectamente, para nosotros es un ejemplo de superación, de vida y estamos muy orgullosos de estar con él. Que él quiera ser entrenador de un equipo donde hay jugadores que no tienen ninguna discapacidad, eso me parece que es bastante significativo, bastante importante hoy en día. A lo mejor, ojalá dentro de 20 años, dentro de 15, dentro de 10, no sea significativo, pero creo que hoy en día sí, sí lo es. Pero defensa pasiva, no quiero que se empeñen mucho en defensa porque el objetivo es... Sería fantástico que Arian fuera el primer entrenador con discapacidad que pueda ejercer de entrenador en España. Soy el primer entrenador con discapacidad en España y más allá de eso, pues estoy contento de que sea así y de que pueda entrenar con mi discapacidad. Más allá de que sea el primer uno.